Todo lo que existe en la naturaleza está compuesto por átomos. En un milímetro caben entre 2 y 10 millones de ellos. Los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Los electrones son hasta ahora las partículas más pequeñas del mundo. Y cuando logramos que se pongan en movimiento, como la corriente de un río, se forma la electricidad. ¡Gracias!